En este vídeo verás todo acerca del escritorio de WordPress y primero veremos cómo acceder tal cual al escritorio y para esto de hecho supongamos que estoy en mi página web puede que no haya nada pero supongamos no sé www.misitioweb.com simplemente vamos acá esto es si no te deja abrir la primera vez simplemente vamos a poner, hecho ya aparece, diagonal wp-admin y ahí simplemente le tenemos que dar clic le damos clic y ya nos abre, en este caso a mí no me aparece de hecho le daré cerrar sesión te va a aparecer esto simplemente inicias con tu usuario, con tu contraseña y así de fácil en mi caso como es un localhost es admin admin entonces no pasa nada y así ya estamos en nuestro escritorio de WordPress también otra opción es que si ya tienes esta barra habilitada simplemente con que le des clic acá a WordPress vas a entrar en el escritorio tal cual y bueno esas son las maneras en que podemos ingresar al escritorio de nuestro WordPress y ahora sí vamos a ver cada una de estas características y una guía rápida yo elimino unos plugins que tenía acá para que sea WordPress 100% puro y bueno ya voy a comenzar para esto aquí tengo el escritorio, este escritorio va a estar por defecto cuando tú tengas o hayas hecho tu primera instalación de WordPress aquí tenemos algunos inicios rápidos y normalmente acá arribita va a haber anuncios de plugins, de nuevas versiones y actualiza estar plugin, inclusive las novedades en este caso de WordPress punto 4.3, aquí hay algunos novedades y aparte aquí tenemos unas casillas vamos a decirlo así que nos dan cierta información de nuestro sitio web en este caso aquí tenemos la salud del sitio que me dice que está bien aquí tenemos las entradas directamente y también páginas para comenzar a crear y aquí tenemos un poco de actividad en este caso están las publicaciones recientes creo que nada más hice esto como hago un vídeo pero nada más es eso aquí tenemos los eventos y noticias de WordPress, algo rápido y aquí tenemos esto vacío, normalmente creo que se vio al principio del vídeo que era un poco diferente esto más que nada es porque tenía un plugin, me parece que era Jobseo y por eso lo cambió a medida que tú vayas instalando plugins puede que esté aquí por ejemplo tengas más opciones tengas inclusive una sección nueva de noticias para acerca del plugin algunas opciones rápidas y todo eso entonces este es el escritorio por defecto vanilla de WordPress pero se puede configurar a través del tiempo con diferentes plugins también podemos cerrarlo en este caso como te decía puede que haya noticias simplemente le das a acercar y así ya está todo tal cual simplemente es eso aquí tenemos las opciones de pantalla simplemente es para mostrar las cosas que querramos uno, muy sencillo, de hecho no tiene nada de relevante y esto ya sería todo por parte del escritorio ahora vamos en actualizaciones y acá simplemente son las actualizaciones de WordPress aquí está, algunos plugins aparecen aquí para actualizarlos simplemente vas a reinstalar, actualizar los plugins o demás simplemente es eso ahora vamos a pasar a una parte un poco importante y es que son las entradas las entradas serían como entradas de blog ya que WordPress se centra mucho en algunos temas porque podemos modificar más o menos cómo se comporta WordPress con temas puede que 50% sea blog, 50% páginas o puede en algunos casos por ejemplo una página para una agencia de marketing digital que el 90% sea puro contenido de landing page 100% páginas y el otro 10% o 5% depende sea simplemente para anotaciones del blog algo sencillo y así entonces le daremos clic clic normal y vemos aquí tengo todas las entradas que yo haya hecho aquí aparecen etiquetas, categorías, comentarios en este caso nada más hay uno que este esta está por defecto en WordPress y bueno aquí simplemente está la fecha en la que lo publicamos y demás opciones si le damos clic acá podemos crear una nueva entrada ahí está, aquí podemos poner el título y aquí le podemos dar a más y podemos crear una nueva entrada con un párrafo, con un texto con incluso HTML personalizado o un shortcode los shortcodes son como códigos que te dan acceso rápido a una característica por ejemplo hay muchos plugins pondré el ejemplo de un plugin de formulario tú puedes crear tu formulario y para integrarlo a tu sitio web a diversas páginas te dan un código es un shortcode que simplemente va a hacer un acceso rápido y ya está vamos a regresar vamos a salir pero antes aquí podemos publicar si es que ya tenemos algo y aquí va a estar la URL de tu entrada le damos clic aquí y regresamos le daremos en salir y ahí está también si te diste cuenta voy a regresar al escritorio simplemente con mantener el mouse ahí me aparecen muchas opciones en este caso normalmente la primera opción es la que le das por defecto por ejemplo acá lo vamos a hacer aparecen todas las entradas regreso mantengo seleccionado le doy clic acá y me da lo mismo no es en todos los casos pero sí en la mayoría también vemos que aquí está directamente para añadir una nueva entrada las categorías y etiquetas por ejemplo nueva entrada puedo crear una nueva entrada regreso categorías aquí puedo crear el nombre de mi categoría y si te das cuenta prácticamente son las mismas que tenemos por acá nada más puedes ir navegando y puedes crear nuevas etiquetas categorías etcétera eso es por la parte de las entradas ahora en medio tenemos dos opciones biblioteca o añadir nuevo archivo de medios en este caso normalmente en las páginas web si se usa mucho imágenes o por ejemplo si es que tienes una página de un restaurante aquí mismo puedes subir tus platillos no sé diversas opciones inclusive fotos de local documentales etcétera sirve mucho a esta opción simplemente le daremos clic y aquí tenemos la biblioteca si es que tuviera algo aquí aparecería pero como no le puedo dar clic acá en subir archivo o añadir archivo a medios le doy en seleccionar y aparte tenemos un tamaño máximo de 300 megabytes le doy clic y aquí simplemente me abre el explorador de archivos por ejemplo voy a subir esta de hecho estas dos de una vez abrir y ya se suben en automático cuando tú estás creando tu página web que ya lo veremos en páginas o diversas páginas puedes este añadir directamente estas imágenes en la página lo ideal sería abrirlo desde bibliotecas de medios pero lo puedes hacer y ya que la tenemos por ejemplo le daré clic tenemos la fecha quien lo subió etcétera aquí está el título inclusive también tenemos la url para cada foto le voy a dar clic y aquí está mi foto simplemente es eso nada más es para subir medios ya sea de videos o fotos inclusive audios nada más es eso ahora vamos a páginas y aquí nada más tenemos dos opciones todas las páginas y crear una nueva página que de hecho está acá por ejemplo aquí están todas las páginas que yo tengo el quien la creó los comentarios cuando fue publicada etcétera y aquí tenemos una pequeña barrita que me dice las publicadas y los borradores por ejemplo cuando tú borras una página primero va a borrador y después va a papelera bueno es diferente primero es página normal si no la editas o si no haces algo o si no la publicas queda en borrador después la puedes enviar a papelera y después de papelera de hecho ya se abrió aquí ya la puedes eliminar permanentemente ahora vamos a crear una nueva página le doy clic y acá esto esta configuración más que nada es por el tema que yo tengo puede ser un poco diferente pero realmente lo mismo por ejemplo le pondré página 1 ahí está y aquí de nuevo como yo estoy por defecto en Wordpress me toca trabajar con el editor de bloques de Wordpress el clásico por ejemplo voy a agarrar una imagen y lo mismo que te decía aquí podemos subir las imágenes nada más que es un poco más tedioso y para ahorrarte un poco más de tiempo al crear tu página web te recomiendo que sinceramente la subas desde medios para que la tengas aquí de rápido por ejemplo le das clic acá las tienes de volada elegir y ya está porque si no tendrás que darle clic acá en más imagen subir y tienes que buscar la imagen personalmente y es un poco más tardado no tanto pero si tienes mil imágenes para subir puede que sí también aquí si le damos explorar todo tenemos un gran abanico de opciones notas de pie ver tus imágenes galería audio video botones columnas etcétera pero esto más que nada es para otro video y de nuevo lo puedes publicar ahí está publicar ya está puedes ver el link directo le damos clic y aquí está nuestra página que apenas acabamos de hacer voy a regresar de nuevo y vamos a comentarios en este caso pues simplemente son comentarios normales que están hechos por las personas que están aquí en el ya sea por la entrada del blog por incluso personas hay muchos usuarios en wordpress puede ser el editor puede ser el administrador etcétera en apariencia que es un poco más grande le daré clic para que se vea todo esto un poco mejor aquí tenemos los temas de en primer lugar aquí podemos añadir temas desde acá o si ya tenemos varios simplemente los seleccionamos activamos y ya se cambia el tema también si le damos clic acá podemos buscar nuevos temas en recientes populares etcétera son muchos temas aquí hay muchos para elegir simplemente si quieres instalar uno le das en instalar y después en activar y ya lo tendrías en tu wordpress regresamos aquí tenemos personalizar que esto a veces cambia dependiendo del tema lo voy a abrir y personalizar más que nada abre una nueva ventana donde tenemos opciones del header furion inclusive podemos agregar CSS adicional son opciones un poquito más avanzadas acá en ajustes de portada podemos escoger la página principal por ejemplo aquí esta es la página que hice recientemente ahí está simplemente es eso no lo voy a guardar también tenemos widgets widgets aquí está widgets que más que nada se habilitan en la opción de personalizar los menús esto sí es muy importante aquí podemos crear un nuevo menú aquí yo hice uno nuevo si no le puedes dar clic acá y aquí tienes acceso directo a todas las entradas que ya hayas hecho puedes crear tus propios enlaces personalizados o acá puedes agregar diferentes páginas por ejemplo una de sobre nosotros otra de quienes somos otra de servicios etcétera también aquí este de Cadence es por parte del tema normalmente no está acá pero en algunos temas te abren opciones nuevas editor de archivo de temas eso sí es un poquito más avanzado esperamos a que cargue ahí está le daré entendido y aquí lo podemos editar vamos a plugins y acá están todos los plugins que puedes descargar ya tengo un vídeo en este canal y va a estar en la descripción sobre qué son los plugins y simplemente si le das clic acá puedes buscar un nuevo plugin o de nuevo si le das clic acá lo mantienes y le das clic acá y también puedes editar los archivos de plugins nada más que recuerda que es un poco delicado pero lo puedes hacer en la parte de los usuarios acá vemos que está admin que soy yo puedes añadir un nuevo usuario y le puedes dar diferentes roles por ejemplo aquí perfil puede ser administrador editor autor contributor suscriptor etcétera aquí normalmente por ejemplo yo trabajé mucho tiempo en workana y las personas me daban acceso como editor desde por ejemplo yo les daba mi nombre mi correo y ya en la página para iniciar sesión en wordpress simplemente ponía mis datos y ya podía comenzar a trabajar en wordpress aquí está mi perfil que es algo sencillo no tiene nada de relevante ahí está y en herramientas aquí hay un par de opciones interesantes están las herramientas disponibles aquí no tengo nada podemos importar opciones del sitio exportar aquí está el contenido etcétera por si no sé se mola el sitio y queremos que todo lo que esté en ese sitio archivos etcétera esté en otro sitio la salud del sitio que ya vimos en el escritorio principal datos personales y borrar datos personales ya por último tenemos ajustes y acá está lo básico por ejemplo el título del sitio que es el que va a estar en normal en SEO cuando tú lo busques en Google la descripción corta que también va relacionada con el SEO la URL los miembros el perfil todo esto también aquí puedes cambiar el idioma aquí yo lo tengo en español de México pero como yo lo hice con localhost me aparece primero en inglés de Estados Unidos y ya por último está cerrar el menú y ya sería todo de hecho no es tan relevante aquí lo podemos ampliar y esto ya será todo por parte del escritorio de wordpress aquí está por defecto es diferente simplemente iniciamos aquí nos pone las novedades y vamos a regresar al escritorio y bueno ya como recomendación también te podrás recomendar que veas cada una de esas opciones manualmente para que aprendas a utilizar wordpress en la práctica no se usan muchas yo normalmente estoy en apariencia y páginas y plugins prácticamente es lo que siempre utilizo cuando creo una nueva página web pero puede que a ti te sirva moverte por medios usuarios herramientas etc y bueno ya como conclusión en la descripción estarán dos vídeos uno que explica más a detalle qué son los plugins y otro que explica a detalle qué son los temas en wordpress cómo instalarlos y todo esto para que sepas un poquito más de wordpress y bueno esto sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente siguiente